Hola, muy buenas y si bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy os voy a explicar qué es la aplicación Trello. Digamos que este es un programa que sirve para la organización y la eficiencia del tiempo. Más pensado para equipos y empresas que para el uso meramente personal. Aunque eso no quiere decir que sea imposible no utilizarlo para tu beneficio propio. Claro que se puede hacer. Digamos que esta sería la pantalla de inicio si queréis daros de alta. Es muy gratuito, puedes insertar tu correo, verificas la cuenta y poco más realmente. Una vez que os habéis creado la cuenta os encontraréis digamos que este escenario. Y lo que tenéis que tener en cuenta es que hay una jerarquía que ahora os explicaré. Este por ejemplo es la foto de mi perfil y aquí tenéis que ir a darle al botón más. Y con el botón más lo que vais a encontrar son estos tres nombres. Y esto es la jerarquía de las que os hablaba. Por ejemplo tenemos el tablero que es un espacio donde tú puedes poner tus tareas, tus tarjetitas, poner a tus miembros dentro de ese espacio. Es como una especie de grupo parecido a los grupos de WhatsApp donde tú creas un espacio y tú puedes elegir quiénes son los miembros. Tú eres el administrador si quieres que sea administrador otra persona. Y luego tenemos lo de crear equipo. Un equipo puede tener un conjunto de tableros. Pues por ejemplo el equipo A va a tener el tablero sobre proyecto gamma, otro tablero pues proyecto omega y proyecto beta. Es decir un equipo puede tener varios proyectos y por lo tanto varios tableros. Y luego también pues tenemos la opción también de crear un equipo de negocios con business class que aquí pues hay mayor seguridad, mayores controles administrativos, power-ups más ilimitados. Pero realmente para vosotros para el inicio tendréis que conocer estos dos realmente. Así que vamos a comenzar. Vamos a crear por ejemplo un equipo. Bien, como podéis ver aquí nos se crea un formulario para poder insertar cuál es el nombre del equipo. Así que vamos a decir que es el equipo de recursos humanos. De recursos humanos. Y tenemos que elegir pues cuál es el equipo. Si tu equipo es sobre educación, sobre una empresa pequeña, recursos humanos. Pues mira, recursos humanos. Y luego podemos hacer una descripción de lo que es el equipo. Pues ya sea pues temas de entrevistas de trabajo, gestiones de nóminas, pues yo que sé, cualquiera función que pueda ser acorde con la del equipo. Muy bien, una vez que hayamos completado el formulario le daremos a continuar. Los nuevos miembros que aquí habrán que insertar su correo pues tendrán que descargar la aplicación porque si no la invitación no servirá para nada. Así que vais insertando los miembros del equipo con este correo y ellos recibirán una invitación para poder meterse. Muy bien, como podéis comprobar ya se nos ha creado el equipo. Vemos el nombre del equipo, equipo de recursos humanos, que es de carácter privado, que ahora iremos a eso. Y la descripción de las tareas que suele hacer. Y como veis aquí, pues el equipo, como ya he dicho, se puede componer de un conjunto de tableros. Pues por ejemplo, puede ser que vamos a crear un tablero solo orientado a la gestión de las nóminas. Otro tablero gestionado al tema de los becarios. Otro tablero gestionado a las tareas de autovaluación personal o la eficiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Como podéis ir ya viendo, pues aquí la usabilidad es tan flexible que no hay una manera correcta o una mala de utilizarlo. Preguntaréis a una persona y lo utilizará de una manera y a otra persona pues de otra. Yo os explico la manera más común que se suele hacer. Entonces, aparte de crear un tablero, que ahora comenzaremos a ello, también tenemos los miembros que como no he enviado ninguna invitación, porque esto es un ejemplo, pues no hay ninguno. Pero como ya os he dicho, simplemente darle aquí y se activará el botón verde y podréis enviar. Y luego tenemos la configuración. Por suerte, viene lo de privado por defecto. Si queréis cambiar esto, podemos cambiarlo a público, pero jamás hagáis esto porque significará que incluso hasta por Google podemos ver vuestra gestión personal y vuestro tablero, algo que creo que nadie querría. Luego también podemos, como ya hice un tutorial anteriormente que os dejaré en la esquina del vídeo, en Slack puedes crear también equipos y puedes vincular el equipo que has creado en Slack, que es como una aplicación de mensajería instantánea para que lo sepáis. Podemos vincularlo también con esta aplicación a través de una especie de extensiones o power apps. Como ya os dije antes, pues tenemos la business class, pero aquí ofrece tableros de equipo ilimitados, automatizar tareas, más control, más seguridad. Pero claro, realmente para esto hay que pagar, como ya os dije. Y ahora vamos a ir al tercer punto, que es cómo crear un tablero, que es de lo que se compone los equipos. Simplemente tendréis que ir aquí y le daremos a crear un tablero nuevo. Para los que os importe mucho el diseño, podemos darle aquí a estos tres punticos y podéis elegir el fondo para ir cambiándolo, algo más alegre, más suave, lo que queráis. O coger colores planos, que es lo más común que suele hacer todo el mundo. Pues vamos a coger un color rojo. Muy bien. Y podemos elegir si es visible solo a los miembros del equipo, si sea más privado para que el administrador tenga más control para decidir quién puede meterse y quién no. Y el tema público, que yo creo que jamás debéis darle aquí, a no ser por razones extrañas que no conozca. Así que una vez que tengamos esto, simplemente es cuestión de añadir el título del tablero. Pues por ejemplo, podemos decir proyecto de autoevaluación de 2020. Porque pues hay empresas que se lo evalúan anualmente y esta puede ser un proyecto, una tarea importante. Así que le vamos a dar a crear. Bien, como podéis ver, ya hemos creado el tablero. Y esto lo que vemos aquí son como listas. Pues aquí hay una lista. Si le damos a listas se creará otra aquí. Pues por ejemplo, podemos decir que vamos a hacer una autoevaluación de eficiencia. Ya hemos añadido esta lista. Podemos decir que añadir otra lista. Pues por ejemplo, autoevaluación de compañerismo. Por ejemplo, autoevaluación de becarios. Muy bien, ahora que ya tenemos creadas estas listas, tenemos que crear tarjetas. Para que os hagáis una idea de tarjetas, que a veces sé que esto es un poco lioso. Equipos, luego tableros, luego listas y luego tarjetas. Pero con el tiempo y con la práctica iréis entendiendo un poco esta jerarquía de espacio. Una evaluación de eficiencia. Vamos por ejemplo, evaluar la entrega de productos. Pues ya son dos puntos, ¿no? Muy bien, pues esto poco a poco vamos añadiendo tarjetas. Y aquí esto es lo bueno. Pues por ejemplo, evaluar la puntualidad. ¿No creéis que es algo ambiguo? Yo creo que sí. Así que vamos a darle a esto que es el icono universal de editar. Y podemos ir añadiendo etiquetas. Que saldrá aquí una barrita de colores para que nosotros podamos ver, pues, urgente. Si no lo es, pues como es obvio, pondremos el color rojo como urgente. Y el color verde, pues, no corre prisa. No corre prisa. Y ya está. Auto evaluar la puntualidad la considero urgente. Así que, como veis aquí, he añadido la tarjetita. Luego también podemos poner una fecha de vencimiento. Pues como hemos dicho que esta evaluación de todo este tablero iba a ser en 2020, la fecha límite, pues vamos a tener que poner que será por diciembre, por ejemplo, de 2020. El viernes 18. Y puedo poner que me lo recuerde dos días antes. O como es una tarea un poco más complicada, puedo ir poniendo que me lo recuerde con mayor antelación que dos días. Pero aquí a la gestión cada uno. No olvidéis darle guardar, porque si no, se pasará. Y también, pues, eso podéis poner la fecha, la hora, en el momento que queréis que os recuerde. Pues claro, si me lo recuerda a las 7.49, pues un poco mal. Igual sería mucho mejor que me lo recordara a las 9. Dándole doble clic, pues se despliegan muchas más funciones, como podéis ver aquí. Quizás también, bueno, es bastante bueno el tema de adjuntar documentos, pues igual el formulario para auto evaluación, que sería como un cuestionario, podemos adjuntarlo, ya sea formato Word, PDF, todos los formatos que queráis. El formato portada es para que podamos poner dibujitos o fotografías para que quede más mono, por decirlo de alguna manera, que para algunos es importante. Y luego lo que más me gusta es el tema de lo que viene a ser el checklist. Podemos poner una checklist de la puntualidad. Así que hemos creado esta lista. Y dentro de esta lista, pues podemos poner la puntualidad de Juan. Podemos añadir otra, que es la puntualidad de Rosa. Y así continuamente. Y si vamos viendo, pues mira, Juan sí que ha sido puntual. Vamos a darle clic aquí. O ya he evaluado la puntualidad de Rosa. Ya está completa esta tarea. Pues cada vez que vayamos completando la tarea, pues en este caso de terminar de evaluar o puntuar a cada uno, podemos darle clic aquí. Pues por ejemplo, imaginaos, se ha adjuntado el formulario y ha terminado de completarlo. Así que para que no se me olvide, le daría a puntuar. Y poco más realmente, una vez que la tarea esté terminada y a nadie más del equipo le interese saber esta información, podemos darle a archivar para eliminar o compartir a través de otras aplicaciones. Una pregunta que igual me podéis preguntar es, oye Luis, pero esto está muy bien. Pero si yo creo un espacio y hay muchísimas personas y varias personas están tocando o actualizando o cambiando cosas, ¿cómo me voy a dar cuenta? Porque igual se me puede pasar si hay mucha información. Bueno, esa sería una pregunta muy interesante. En este caso lo que tenéis que hacer es darle clic a vuestro perfil y yo lo que haría es darle a configuración. Una vez que estéis aquí, lo que tenéis que hacer es actividad. ¿Qué es esta actividad? Pues es como el registro. Todo esto lo que hemos ido haciendo queda aquí como en un historial, como perfectamente el historial de Google. Todo lo que vais buscando, pues aquí también. Pues yo he cambiado esto, yo he archivado esto, yo he establecido esta fecha de vencimiento que acabamos de ver, yo he escrito esta etiqueta que se llama puntualidad y ya he dicho, pues aquí solo salgo yo porque solo estoy yo, este ejemplo que he hecho. Pero si hay varias personas pues iría saliendo según cada qué, qué cambios ha hecho. Aunque es una aplicación gratuita, pues si queréis tener mayores aplicaciones, de nuevo os digo, pues eso que tenéis este modo Trello Gold que es para el pago de 3,75 al mes o 5 euros mensualmente. Igual también me podéis preguntar, oye Luis, esto está muy bien, pero realmente me da un poco de pereza construir todos estos tableros desde cero. ¿No hay una manera más rápida? Y la respuesta es que sí. Hemos vuelto, como podéis ver aquí, a la pestaña de inicio y si queréis crear tableros o equipos o tarjetas ya más predefinidas, siempre tenéis que ir aquí a plantillas. Una vez que estéis en plantillas, como podéis comprobar, pues tenemos plantillas para negocio, diseño, educación, ingeniería, marketing, gestión de proyectos, trabajo a distancia y así continuamente. Y si queréis, podemos buscar algún específico escribiendo en el buscador. Por ejemplo, si queremos crear uno para un negocio, le daremos clic aquí y ya nos irán saliendo algunas opciones para poder ir viendo. Por ejemplo, vamos a darle este de Business Plan. Muy bien, una vez que le hemos dado este ejemplo, pues podemos ver cómo está estructurada una lista de documentos para poner documentos, otro de casos, otro de resúmenes. Ya tiene unas listas ya creadas y si nos gusta cómo está hecho, le daremos al botón verde de utilizar esta plantilla. Y al darle crear, como ya veis, todas las listas y las tarjetas ya se han ido creando para que sea más cómodo personalizar. Si queréis más funcionalidades, tenéis que ir a Power Apps para añadir algún calendario, para coordinarse, Google Drive, algún programa sobre la nube, incluso no sé si alguno de videollamadas puede realizarse. Si queréis saber alguna cosa más porque yo no haya explicado bien, tenéis algún apartado de ayuda para conseguir más orientaciones. Aquí lo tenéis, se explican muy bien, es muy sencillo de entender y de todos modos, si no os sirve, podéis dejarme alguna pregunta en la sección de comentarios, que estaré encantado de resolver vuestras dudas. Por mi parte, nada más, si tenéis más sugerencias también las atenderé y ya nos vemos para el próximo vídeo. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.